Sabemos que en un campo eléctrico uniforme, las líneas de campo eléctrico son paralelas entre sí y además se encuentran a la misma distancia. Bueno, pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si esas líneas de campo eléctrico atravesaran una superficie? Y bueno, lógicamente lo que va a suceder es que va a provocar un acumulamiento de carga sobre la superficie. Claro, por supuesto. A ese acumulamiento de cargas, determinado por el número de líneas de campo eléctrico que puede pasar por la superficie, se le va a conocer como el flujo eléctrico. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa representaría para nosotros el flujo eléctrico? Simplemente representaría para nosotros el número de líneas de campo eléctrico que va a atravesar a una superficie. Claro, al área de una superficie, que puede ser, por ejemplo, una superficie rectangular, cuadrangular, circular, o sea, cualquier tipo de superficie. Pero el detalle es ese, ¿no? Que nosotros tenemos que tener el conocimiento adecuado como para poder elaborar un problema y, sobre todo, resolverlo, ¿no?, acerca de lo que viene a ser el tema del flujo eléctrico. Es un tema muy interesante que, obviamente, comprende y está bajo el estudio del campo eléctrico. Porque, lógicamente, primero tú tienes que conocer y saber qué cosa es el campo eléctrico. Para luego, más adelante, aplicar datos y detalles con respecto a lo que viene a ser el flujo eléctrico. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, diremos nosotros que el flujo eléctrico será, entonces, simplemente el producto del campo eléctrico, multiplicado por el área. Y el área donde se encuentra, lógicamente, claro que sí, el área de la superficie de la placa, la cual ha sido atravesada por las líneas del campo eléctrico. Así tal y como lo puedes observar. Así, entonces, es como se va a comprender y se va a desarrollar este tipo de problemas. Veamos un pequeño problemita en el cual nos dice, sea una placa rectangular de 2 metros y 3 metros. Por el cual, dice, las líneas de campo eléctrico uniforme, o sea, por esta placa que te están dando, dice que van a pasar líneas de campo eléctrico uniforme. Cuya intensidad es de 50 N por cobre. Y ahí has formado un ángulo de 37 grados con la normal de la placa. Calcular el flujo eléctrico. A ver, veamos. Más o menos vamos a dibujar como para poder comprender esto de lo que nos están hablando. Miren, se sobreentiende que nosotros tenemos una placa, ¿está bien? Tenemos una placa más o menos así, cuya medida son 2 metros y 3 metros. Tenemos una placa rectangular. Así tal y como lo usamos. Bueno, más o menos la normal de la placa sería esta. Así es. Esta es la normal. Pero dicen que las líneas de campo eléctrico van a atravesar la placa de tal manera que van a formar un ángulo de 37 grados con la normal. O sea, que este ángulo valdría 37 grados. Claro, todas las líneas de campo eléctrico, como tú las puedes observar, tendrían direcciones paralelas. Eso es lo que sabemos nosotros siempre. Que van a tener estas líneas direcciones paralelas. Muy bien. Pero el mayor problema de repente estaría en... ¿Por qué me dan de dando este ángulo, no? Ese sería el mayor problema. El detalle es que simplemente para que puedas aplicar tú esta propiedad del flujo eléctrico, siempre las líneas de campo, las líneas de campo que tú estás observando, deben ser perpendiculares con la placa. Claro. Así como tú las observas. Y si no fuesen perpendiculares, como en el caso del problema, entonces lo que tendríamos que hacer sería una descomposición. Descomponemos entonces al campo eléctrico. Muy bien. Entonces me dirán, no, pero no sabía. Perfecto. Hay que descomponer. Tendríamos entonces una descomposición más o menos por aquí. Sería uno perpendicular y el otro paralelo. Obviamente más me va a interesar el perpendicular porque es el que va a generar flujo. El paralelo no genera flujo porque obviamente no atraviesa la placa. El único que atraviesa sería el perpendicular. Muy bien. Entonces yo digo, el campo eléctrico con el ángulo de 37. Recuerda que la componente que está al costado del ángulo sería el coseno. O sea, sería el campo eléctrico multiplicado por el coseno de 37. Mientras que la otra, la que no está al costado, sino al frente, sería por el seno de 37. Ya sabemos cuánto vale más o menos el campo eléctrico que sí va a generar flujo eléctrico, ¿no? Sería este acá, el campo eléctrico. Muy bien. El área, el área de la superficie es el área de un rectángulo. Y recuerda que el área de un rectángulo es base por altura. O sea, la base 2 y la altura 3, por ejemplo. Claro. O sea, quiere decir que el área vale 2 por 3, 6 metros cuadrados. Muy bien. Ya más o menos ya, como que ya está saliendo el problema. Falta poquísimo para que ya nos dé el resultado. Y diremos, el flujo eléctrico, entonces, ¿será igual a quién? Será igual a el campo eléctrico, que en este caso es E por el coseno de 37 grados, multiplicado por el área. Claro, eso es lo que estamos aplicando ahí, mira. Observa acá. Estamos aplicando el campo eléctrico multiplicado por el área. Muy bien. Así se dice entonces. Entonces, simplemente lo que vamos a decir es lo siguiente, ¿no? E por el coseno de 37. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Según el problema del campo eléctrico, por acá lo tenemos, ahí está, 50 N por coulomb. Ah, ya. O sea, quiere decir que esto de acá valdría 50 N por coulomb, por supuesto. Por el coseno de 37 grados. Yo sé que tú lo sabes. ¿Cuánto vale? Sería 4 quintos. Muy bien. Y eso multiplicado por el área, ¿no? En el área lo tenemos acá, 6. Sí, sí. Simplemente quita 1, quita 10. Luego entonces, inmediatamente diremos que el flujo eléctrico será igual a 10 por 4, 40. 40 por 6, 240 N. 1 metro cuadrado por 5, 40 N. Muy bien. Entonces, esta sería la forma de cómo expresar el flujo eléctrico, ¿no? Esta sería la respuesta, entonces. Gracias. Segunda parte. Esta sería la respuesta, el plan del flujo eléctrico pero no se había derrotado.